¡Ya viene, don Alejandro! ¡Ya está aquí! Vamos todo el mundo a su sitio, con tranquilidad, como si no pasara nada. Esa chaqueta, hombre. Esto, chico, ponte más derecho. Buenos días. Somos... Por favor, ¿quién no conoce a la dinastía de los Frasquito? Cualquier buen aficionado sabe quiénes son ustedes. Yo mismo le vi torear en el 70. Y ahora su hijo. Pues, si tanto ha hablado, de no la llave ya acabó. Únicamente si me permite... Diga usted. ...una foto del matador. Vaya. Si puede ser dedicada. Digo. Grandecita para ponerla en el despacho. ¡Oh! Este quiere que me pille el toro. Luego se la mando, ¿eh? Cuando quieran, cuando quieran. Maestro. Matador. Aquí tiene. Por aquí, por favor. No creía yo que fuera tan pequeñito. ¿Cómo pequeñito? Es un gigante. Si usted lo dice. Lo que pasa es que usted, en cuanto a toro se refiere, es un ignorante. Hombre. Ni hombre ni nada. Porque para quien tenga dos dedos de frente, Frasquito cuarto, a quien acabo de estrechar la mano, la he heredado directamente de Dios. No será para tanto. Pero, ¿qué dice usted, hombre? ¿Qué dice usted? Esos ayudados por alto. ¿Qué ayudados por alto? Con la esencia del toreo. Manteniendo las distancias. Metiéndose en el terreno del toro. ¡Eh, toro! ¡Eh! Parando, templando, mandando. ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Olé! Y al natural, con la izquierda. ¡Eh, toro! ¡Olé! La mano del dinero. Y ligándolos. ¡Eh! Uno. ¡Eh, toro! ¡Eh! Dos. ¡Eh, toro! ¡Eh! Tres. Ilustrísima. Perdón. Pe-pe-perdón. Eso es una acogida. Y no la de Manolete. Habitación 503. Pe-pe-pe-perdón. Echidro. Pe-pe-pe-perdón. Eso es una acogida. Y no la de Manolete. Y no la de Manolete. Eso es una acogida. ¡Eh! El mundo de Manolete. Se un plan de perda. Es una acogida. Un plan de perda. De manera de medir. Al toro por los cuerdos. ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde lo tienes, niño? Yo abro. Bueno. ¿Pero qué bueno es ese? Pues eso, bueno. Pues no, señor. Ya te he dicho yo que tiene el vaya o el digo, o incluso, si tú quieres, el ea, pero con acento, con gracia. Vale, Manolito, vale. Sí, vale ni nada. Que un asesor lingüístico merece un respeto, ¿no? ¿Abro ya o qué? ¡Digo! Creí que no iban a abrir nunca. ¿Dónde las pongo? Ahí mismo. Dale algo al chico, Manolo. No podía ser una entrada para la corrida. Es que soy muy aficionado. No tienes tu cara ni nada. ¡Dásela! Nada que así nos vamos a la ruina. Venga, dásela. Muchas gracias. De nada, hombre. Ayúdame a dejar libre esto. Y siéntate. Caray, ¿de dónde has sacado tantas? Me las envían, amigos, admiradores, de cada pueblo salgo con dos o tres más. No sé si traerle una mesa más grande. Pues eso no es nada. ¿Y lo que me cuelga? Ahí va. Si se cae al agua, se hunde como un plomo. No hace falta mucha fe para repartirla entre tanta estampita. Va con la imagen. Parece que vuelve el torero tradicional. Lo de las estampitas en la habitación sale muy bien en la foto. Hemos hecho estudios de mercado. Demasiados conocimientos sobre publicidad para un torero que solo dice ¡Ozú, vaya! Y digo... Puro marketing. Ahora los toreros de moda estudiamos carreras y sabemos usar la paleta del pescado. Mi padre dice que hay que volver a lo popular. Ya es mucha chachara esta, niño. Deja de perder tiempo, que viene Piquera. Diego. Ya abusando un poco, ¿quién es Piquera? Una especie de caro amigo de la casa. Carísimo. Vamos. Un trincón. Un trincón es... No, eso no hace falta que me lo explique. Manolito. Bueno, bueno. Maestro. Tolerazo. Vaya. Vas a ver qué reportaje te saco en mi revista. Diego. Te voy a hacer famoso hasta en Singapur. ¡Oh, oh! Todo eso está muy bien. Pero una cosa así va con tan sentido. Figúrese. Hasta que llegue al Singapur ese. Bueno, sí. Hay unos gastos. Papel. Tintas. Hay que tirar cientos de miles de ejemplares. Cientos de miles. Y pa' tirarlos. Bien, Piquera. Bien. Vamos a fijar los detalles. ¿Y como este hay muchos? No faltan. ¡Jo! ¡Qué competencia! Bueno, y estando el patio, ¿cómo está? ¿Por qué se fía de mí? ¿Puedo contar lo que me ha dicho? Porque a veces me siento solo. Porque de alguien hay que fiarse. Y porque tienes cara de tío legal. Mañana, a la gloria, matador. Al Olimpo. Donde ya tiene en su puesto tu bisabuelo. El picador Frasquito. ¡Vaya! Y tu abuelo. El gran banderillero Frasquito II. Digo, y tu padre. El glorioso matador Frasquito III. ¡Ojo! Y dando un tironcito por aquí. Pasando la mano por aquí. Y remetiendo la colcha por aquí. Adelantaríamos una barbaridad. ¿Qué tal? Sí. Se ganaría la mitad de tiempo. Y sobraría la mitad de Rocío. Y como no podemos partirla en dos, habría que despedirla entera. Sistema tradicional. Lo de siempre. Sí, hija, sí. Aburridísimo. La cama bien hecha, sin arrugas en las sábanas. Si no se notan. No sé qué decirte. Desde que en la edad media desaparecieron las sábanas de esparto, los clientes se han vuelto muy delicados. Es que están muy mal acostumbrados. Caramba. Perdón. Como dejó en la puerta el cartel de limpiar la habitación, ahora nos vamos. No, no. Por favor, sigan ustedes. No me molesta. ¿Está bien así? Más remetida esa sábana. ¿Vigila siempre personalmente el arreglo de las habitaciones? Para eso me pagan. ¿Y tiene muchas a su cargo? Todo el hotel. ¿Y cuánto tiempo tarda en tenerlo listo? Con la ayuda que tengo, unas seis horas. Porque tiene muy buena ayuda. Si estuviera sola, la mitad. Se llama usted Elisa Ruiz Guijarro. Estudios secundarios, habla regular dos idiomas. Pero óyica. Experiencia en cocina, bar, recepción, servicio de habitaciones. Ascensos por méritos propios hasta gobernanta. Como siga así me va a contar mi vida. Separada, sin hijos, rubia natural. Ah, la edad. Cuarenta... ¡Basta! ¿Y eso? Como no sean los bomberos. Voy a ver. ¿Qué hubo, mis hermanos? ¿A poco no me esperaban? ¡Hombre, purificación! López Tlaxcala y Cuauhtémoc de los Llanos. ¡Un abrazo, compadre! ¡Purificación! ¡Te hacía en México! Y perderme tu alternativa. Si no estoy yo, no hay corrida, buey. Y con que mañana des dos pases seguidos, te tengo preparada una temporada en América que ríete tú de Manolete y Arrusa juntos. Bueno, eso habrá que hablarlo. ¡Está hablado, compadre! En un año le hago más famoso que a un cantante negro de esos. Pues muchas gracias. Gracias a la tuya, toreando, chamaco. Me voy, que hay mucho que hacer y tú tienes que descansar. Solo entré un momento a saludarles. Mañana vuelvo para acompañarte a la plaza y frotar las medallas. ¿Frotar las medallas? La Virgen de Cuauhtémoc que yo le regalé a tu padre. ¿La llevas, no? ¡Claro, claro! ¡Ah, pues debe estar como en el metro la pobre! En fin, mañana las frotamos. ¿Te acuerdas, compadre? A mí me trajo suerte antes de pasársela a mi hijo. ¡Y a él se la traerá! ¡Si iremos, compadres! ¡Y adiós hasta mañana! ¡Que les vaya bonito! ¡Harese una pisona ahora, el gacho! Pero muy buena gente. Y tiene la llave de las mejores plazas de América. Es una suerte que nos quiera tanto. Pues a mí temo que va a dejar de quererme. ¿Qué dices, niño? Que no la encuentro. ¿Que no encuentras qué? La medalla, la que te regaló purificación. ¡Uuuh! ¿Ha vuelto? Supongo que me esperaba. Uno siempre tiene gran confianza en la curiosidad femenina. ¿Puedo ofrecerle algo? Una explicación. Porque me extraña que un cliente lleve apuntado en su agenda hasta el pie que calzo. ¡Ah! El 38. Pero bueno. Es una broma. Lo he acertado a ojo. Lo tengo muy bueno. ¿Sí? Pues si quiere conservarlo, explíquemelo de su agendita electrónica. Antes, un par de detalles que no tengo anotados en la agenda. ¿Le gusta volar? Mucho. En cuanto tengo un rato libre, salgo a dar una vuelta con las palomas de ahí enfrente. Muy ocurrente. El sentido del humor nunca viene mal. Dentro de ciertos límites parece crearse una corriente de simpatía. Yo me mantengo dentro de esos límites si usted me dice el motivo de tanta curiosidad. Es fácil. ¿Conoce los hoteles, Luna? ¿La cadena? 62 hoteles de lujo. Y con un puesto de inspección y formación de personal que parece hecho para usted. ¿Seguimos con las bromas? Yo no bromeo con sueldos de ejecutivo. Si los sueldos son de ejecutivo gordo, yo tampoco. Los ejecutivos nunca son gordos. Además, este trabajo tendría otras ventajas. Continuos viajes. Hoy en Miami, mañana en Tokio. Uy, eso debe ser cansadísimo. Hasta que se prueba. Trato VIP en todas partes. Vida de ejecutivo internacional. Es como trasladarse al siglo XXI. Bueno, pues, me lo está pintando tan bonito que será cosa de pensarlo. Que sea deprisa. Yo soy rapidísima. A ver, convénzame. Linare, Loreto, la Macarena, la Virgen del Rocío. Sí, y la de Guadalupe, miren. Es que están todas menos las que buscamos, ¿eh? Quita de encima, hombre. Tú, niño, ¿te aseguro que no la tiene? Seguro. Me la quité hace tiempo porque pesaba mucho y la guardé con las demás. Pues, abuela. Pues, en una Virgen en lo suyo. La próxima gracia la va a hacer sin dientes. No, ya voy, ya voy yo. ¿Pidieron bebidas? Va a ser posible, Cicuta. Y cuando nos la hayamos venido, le parto la cabeza al animal este. Pues, ni que yo tuviera la culpa. Perdonen, ¿tienen algún problema? Ah, que hemos perdido una Virgen. Ya, no sé si decir una gracia o esperar a enterarme mejor del asunto. Pues eso, que hemos perdido una medalla. Bueno, ¿y es muy rara? Inencontrable. Tanto como inencontrable... ¿Habría posibilidades? ¿Habría dinero? Digo. Pues, señores, al toro por los cuernos. ¡Ele! He cambiado las toallas, ¿eh? Que conste que las he cambiado. ¿Eh? Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cómo que muy bien? Que muy bien. Que está, pero que muy bien. ¿Que está bien? ¿Que yo he hecho algo bien? Ay, Dios mío, que se ha puesto mala. ¿Le pasa algo? ¿Tiene fiebre? Ay, queita, se puede saber por qué tienes a manosearme, ¿eh? Volvió a la normalidad. ¿Cómo a la normalidad? Estoy en la gloria. Pues mejor, ahí molestará menos que aquí. Pues mira, estás de suerte. Porque a lo mejor me traslado definitivamente. ¿Para gloria? Casi. A una cadena más importante, con un puesto más importante y de dinero, ni te cuento. Te vas a librarte de mí, guapita. Estás de suerte. O sea, que se va. Por mi culpa. Pero ¿cómo me voy a marchar por tu culpa? No, mujer, pero... Precisamente lo que más echaré de menos será a vosotros. A Andrés. A ti. A don Alejandro. ¿A don Alejandro también? Sí, hija, sí. Hasta a los tigres se les acaba cogiendo cariño. ¿Se puede saber quién fue el débil mental que autorizó este pedido? Sí, hija, sí. No discute y parece feliz. Se habrá vuelto loca. Mira, mira, Archibaldo. Me importa un pimiento que seas de Jalisco. Yo busco a la Virgen de Cuatemolac. Bueno, pues se lo dices a todos. Me pones la facultad en pie de guerra. Pero hay que encontrarla. ¿Y esto qué es? Nuestra señora Luján, pide. Pero no te han dicho que busco la de Cuatemolac. ¿Y? ¿Cómo vas a comparar? Nuestra señora Luján más milagrosa. Ay, quítame a este de delante. ¿Sí? Sí, Fulgencio, soy yo. Me importa un rábano que tu novia sea cubana. La calidad del cobre se la envías a Castro, que buena falta le hace. Y a tu novia de paso. ¿Y tú qué traes? Es la Virgen de Cuatemolac, mano. Pues que si no. Ay, por fin, por fin. ¿Dónde la tienes? Aquí nomás. Lindo cuadro al óleo. 65 por 93. Estas son las cosas que hacen perder la fe a un santo. Adelante. ¿Se puede? Sí, hija, sí. ¿Qué quiere? Que me firme esto. ¿Y por qué se lo voy a firmar yo? Esto es cosa de la gobernanta. Ya, pero ¿cómo se va? ¿Cómo es eso de que se va? Anda, ¿no le ha dicho nada? No. Uy, 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 uy. Pues verá. Buenas, joven. ¿Anuncia la recámara del torerazo que sube su cuate? ¿Purificación? Sí, señor. Bueno, se hizo lo que se pudo. Hola. ¿Tú eres Andrés, del Botones? Sí. Me dijeron que estabas interesado en la Virgen de Cuatemolac. Alias la inencontrable. Pues yo tengo una. Mírala. ¿Cuatemolac? Ven conmigo. ¿Pero qué? ¡Vamos! Oye, que me ahoga. Por las escaleras. Cuéntame. Está subiendo purificación. Pues voy a esconder las espadas. ¿Qué más da? Se lleva pistola. ¿No se valían a tiros aquí? Bueno, el día de su boda se lió a tiro en medio de la catedral porque le faltaban las arras. Bueno, para tanto no será. Pero como no seas de turista, olvídate de América. Hombre, ¿y más empresarios? Sí, pues hasta que se los cargue purificación. ¿Se lo podemos explicar? ¡Yuyuyuy! ¡Viva Frasquito Cuarto y la Virgen de Cuatemolac y que se mueran los malos! ¿Puedo tú aplicárselo? Vamos, vamos. ¡Venga, la medalla! Yo no me separo de ella. Bueno, pues no te separes de ella, pero venga, ¡la medalla! ¡Pues no! ¡Que sí, coño! ¡Mi cuate! ¡Llegó el momento! Sí, esto está por aquí. Te dije que no había que juntarla con las otras. No le hace. Bueno, es que primero quería decirte una cosilla. ¿Qué cosas, güey? Primero que se encuentren las mamacitas. Es que no sé si va a poder ser. ¡Hijos del maíz! ¿Que no va a poder ser? ¿Qué? ¡Abrir esa puerta, hombre! ¡Abrir esa puerta! ¡Que no va a poder ser! ¿Qué? Hola, buenas. Yo venía a por lo de... ¡Ay, que me la pego! ¿Eh? ¿Pues qué pasó? ¿Te hizo daño, niño? No, nada, papá, nada. Bueno, purificación. ¡Juntemos las medallas! ¿Que no me tenías que decir algo? Que tenías tu razón. Que la Virgen de Cuatemolá, que es demasiado importante para estar en compañía. ¡Ju, ju, ju! ¡Venga acá, mi cuate! ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Que a mí estas cosas me emocionan mucho. Y ahora, mi hermano, venga conmigo tantico nomás, que tenemos que platicar la temporada de América. Ahorita nos regresamos. ¡Vayan, vayan! Gracias. Las gracias a la Virgen de Cuatemolac. Bueno, y en todo caso a este chico. Muchísimas gracias. Y aquí tienes tu medalla. Manolito, haz que se vaya contento. Ven por aquí, chamal. Que te voy a contar yo a ti un chiste que vas a ir encantado. ¿Y contigo qué hago? Yo he trabajado por gusto. Pero vamos, diez barreras para la corrida de esta tarde no vendrían mal. Están muy cotizadas en la reventa. Cuenta con ellas, hombre. Cuenta con ellas. Toda buena obra tiene su recompensa. Dios mío, que lo vea Elisa, que lo vea Elisa. ¿Qué hago yo como se vaya esta mujer? ¡Adelante! Parece que el débil mental que tiene que firmar esto soy yo. Pues bien. Disfrute con ella, porque es mi última firma. ¿Piensa pasar a mejor vida? Sí, señor. Porque me voy. Lo espero impaciente. Impaciente estoy yo por perder de vista a un jefe obstinado, cabezaduro y grosero. Solo con empleados metomentodos, descarados y rebeldes. El día que vine a este hotel debí haberme suicidado. Yo debí asesinarla. Menos mal que se va. Un día más con usted es como un año en los infiernos. Si fuese verdad, me quedaba para siempre. Por favor, no rompa mis ilusiones. Cuando me libre de una colaboradora como usted, llegarán tiempos de gloria para el hotel. Empleados disciplinados, orden, trabajo. Y usted sentadito en el trono. Con un puro habano en una mano y una copa de champán en la otra. Oiga, no se olvide de la morcilla de Burgos. O sea, que la vida será más agradable sin mí. No le quepa la menor duda. Y este hotel funcionará mejor sin mí. Eso se puede grabar con letras de oro en la entrada. ¿Y usted me quiere lejos? Las distancias siderales me parecen cortas. Pues, ¿sabe lo que le digo? ¿Qué? Que no me arrancarán de este hotel con tres tractores tirando de mí. Si son necesarios seis, yo pago la diferencia. Dios mío, llévatela. Manda una legión de arcángeles con espada. Llame antes, que se la lleven. Me reiría si no fuera tan patético. ¿Qué es eso? Con un poco de suerte serán los arcángeles. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué se queda? Con lo que no sepa usted... Uno que es un psicólogo. Suerte, matador. ¿No vienes a la plaza? Vendí todas las entradas. Compromisos. Anda, vete con nosotros. Voy a cambiarme. Vámonos. Vaya, ya se van. A usted la iban a esperar. Quería haberle deseado suerte. ¿Suerte? ¿Ve como no tiene ni idea? Ese chico no necesita suerte con esa muñeca. ¡Uy, qué muñeca! Así, recreándose. Despacito. ¡Ey! Dejando pasar el toro. ¡Ey! Despacito. ¡Ey! Despacito. ¡Toro! ¡Ey! Ilustrísima. No sé qué decir. No diga nada, hijo mío. No diga nada. Qué mala suerte tiene usted en esta plaza, don Alejandro. ¿Estás segura? Las oportunidades no pasan dos veces. Si valgo la mitad de lo que usted dice, tengo un futuro lleno de oportunidades. Pero por ahora no puedo irme. Me necesitan. Nadie es imprescindible. Si hubiera visto al director llorando, suplicándome que no me fuera, a mí casi se me parte el corazón. Perdón. No voy a caer en el error de intentar convencerla. Por ahora. Pero volveré a la carga. Nunca se sabe. Usted lo ha dicho, nunca se sabe. Disculpe, don Alejandro, hay que pintar el pasillo del tercero. Pero si se pintó hace tres años. Aquí está el presupuesto. Bueno, veremos. Los pintores vienen el lunes. Su decisión de quedarse marca sin duda este día como el más negro de la historia del hotel. Habrá que hacer una fiesta de conmemoración todos los años. Enorme. Ha estado enorme. Los que no nos hemos tomado la tarde libre, lo hemos visto por televisión. Un abrazo, torero. ¿De verdad le ha gustado? Mucho, muchísimo. Pero hay que mejorar esas verónicas. ¿Usted cree? No, nada, nada, cosa de nada. Las manos, así. Tome usted mi capote, maestro. Por Dios, un simple aficionado. Pero de verónicas sí, de verónicas entiendo algo. Ven, la posición de las manos así. Bájase. ¡Olé! Y al pasar el toro, componer la figura. ¡Ey, toro! ¡Ey! ¡Olé! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Olé! ¡Ey, toro, toro! Ilustrísima, hijo mío. No me molesta que tores. Lo que me indigna es lo mal que lo haces. Sí. Mira, enseñando el capote y el pase a la altura de las pilas. ¡Ey! Así. ¡Ey, toro! ¡Ey, toro! ¿Es a mí? Alguna vez te tenía que tocar. ¡Ey, toro! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toro, toro! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.